Hola amigos de Nicotecnia, ¿cómo están? Hoy estamos acá con Santino, León me está acompañando. Saludes, Santi. Hola. Vamos a hacer un nuevo desafío de construcción. En este caso, perdón, vamos a construir un camping, ¿sí? Vamos a elegir un área abierta y construir nuestro propio camping. Y la verdad que esta vez nos vamos a inspirar en algo que nos pasó y les quiero mostrar. A ver, ¿se me fue acá? Ah, no, acá está. Miren, les voy a mostrar unas fotos. Acá estamos Santino y yo. Ah, no, no puedo mostrar estas cosas. Pero puedo mostrar, acá está, puedo mostrar nuestra carpa, cómo fue que quedó después que la agarró un tsunami, la hizo pelota. Ahí Seba estaba leyendo un libro del chanchito. Acá estamos nosotros, ahí. Y acá, bueno, nuestro campamento que estuvimos en un viaje que hicimos nosotros. A ver si tenemos alguna que está en el bosquecito, el campincito ahí. Puedo ver que hay alguna que está en la meme. Sí, hay una que está en la meme. Bueno, ahí estamos en el bosque, ahí estamos disfrutando del paseo, ahí estamos mirando allá al horizonte. Bueno, en fin, tenemos mucha, 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 mucha cosa vivida, que la verdad que disfrutamos mucho. Pero lo más chistoso que les puedo ir a contar mientras tanto fue el día que estábamos en el camping y se nos cayó la carpa. Así, mirá, nos quedó así la carpa. ¡Guau! ¡Guau! Me acuerdo. Llovía, llovía y, bueno, estaba, estaba media rota. Así que nos inspiramos en esta, en esta historia. Cuando mamá lo vea se va a reír y nos va a retar. Pero no me importa. Vamos a querer el mundo y vamos a inspirarnos en ese día del camping. Fue muy gracioso. No, no, para que ustedes se queden tranquilos. Estuvimos, no sé, unos 3, 4 días y el último día llovió fuerte. Y, bueno, este, la carpa resulta que tenía unas varillas rotas y se acumuló agua en un lado y la fue como desmoronando a poquitito. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? A ver qué nos dice el señor. Hacele clic. Dice, bienvenido. Seguí el camino para encontrar un sitio abierto. Para, para, en el camping. Y trata de hacerte un lugarcito antes de que se haga de noche. Bueno, vale, vale, vale. Vamos a ir a buscar un lugar ciño. Pero no, 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 para, para, volé, volé, volé. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Trata de no volar en este. Oh, mirá. Eso para pescar. No te lo lleves ahora. No, unos pocos. Bueno, unos pocos. Anda caminando. A ver qué dice ese cartel. Oh, perdón. Eh, para. ¿Qué? Ya lo dijo. Antes que se haga de noche. Listo. A ver, no hay nada ahí dentro. Ranger Station. Este es el señor que cuida. A ver qué dice ese cartel. Dice, bienvenidos campamentistas. Dice, elegí un lugar para acampar y hacé tu construcción. Bueno, entra, entra, entre. A ver. No, huele, no vale. Mirá, tenés. Mirá, allá hay un lugar. Acá hay otro lugar. Mirá ese campamento. Oh, qué chulo. A ver qué dice acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Acá qué dice. Campsite. Alguien hizo el campamento acá en naranja. Mirá. Oh, no le rompa las cosas, señor. No, yo no rompí nada. No va a tener para poder hacer después su, poder dormir. Va a venir y va a decir, ¿Quién ha roto mi cama? Ah, mirá. Ah, este sabía que lo iban a visitar. No le rompa la cosa, pobre gente. Solamente el cofre. Vale. Ahora hacé tu camping. Ahí tenés sitio. Ahí tenés sitio. Mi camping, bueno. A ver, este va a ser el tuyo. Fue la cosa en menúas. Bueno, vale. Sí. A ver, quiero ver qué tipo. Solamente necesito. ¿Cuál? A ver. Un par de cosas. Bueno. Esto. Perdón. ¿Qué miro? Esto también. Un cartel. Tenés que construirlo ahí, en ese lugar de ahí. ¿Escuchaste? Sí, escuché. Bueno, ahí. Empezá, construí. Espera. Que necesito más materiales. No tan como este. Es más marina. Y camas. Muy importante. Camas. Cama negra. Acá voy a armar mi bosque. Ahí. Podés ampliarlo más si querés, sacando las cosas. Permiso. Permiso. No me he alcanzado el sitio. Permiso. 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 Yo es súper rápido. Ah, pero podrías venir a cortar el pasto a mi casa, ¿eh? Si así cortás el pasto, escúchame una cosa. Estás muy bueno. En mi barrio no hace falta una podada ahí a las cosas, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver. ¿Y ahora? ¿Ya está? Está lloviendo y se está haciendo de noche, Sandino. El señor te dijo. Hacé tu camping. ¿Qué? 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 Pero. Ah, pero. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Estamos. Se te viene la noche y vienen los Creepers. Ojo. Más vale que empiezas a construir y dejes de cortar pasto. Estoy cortando el árbol. Bueno. Esto no es mi trabajo. Ahora sí. Dale. Ya tenés lugar. Ya tengo lugar. Listo. ¿Y ahora? ¿Ahora? Sí. Empezamos colocando prismas marinas. Ven acá. Yo me hice un cantamento muy útil. Esto así. Lo vemos así. Pero ahí entran pitufos, querido. Yo ahí no entro. Yo acá sí cago. No. Eso no. Tú, tú, tú. Tú. Lo que no se puede, el busco. ¿Sí? Sí. Sí. Puertas, puertas. Sí. Acá. Puertas. Acá. Esto así. Esto así. Muy linda. Muy iluminada, diría yo. Si le tengo que poner un nombre, sería eso. Iluminación santiniana. ¿No? No sé. No sé. Excelente. Excelente. Me hace acordar. Mirá, ahora que llueve. Estoy viendo. Me hace acordar el día que estábamos en el camping, Santi. Que empezó a llover. Y la carpa, la carpa se empezó a inundar de repente. Y ahí nos dimos cuenta que la carpa estaba rota. Pero bueno, los días entereros fueron re lindos. ¿Te acuerdas que pensábamos que había un lobo en la montaña que estaba enfrente? Sí. ¿Te animas a ir a pescar? Sí, me animo. ¿Qué vas a hacer? No te vas a hacer un portal del Ender, eh. No. No. Pará. ¿Ender o Nether? Me confundí. Nether. Nether. Eso quise decir. ¿El Ender se hace con obsidiana? ¿Es Ender? Exactamente ese. Encendedor. No sé. En C. Acá se le dice otra forma. ¿Cómo? No, no sé cómo se dice. En este juego de Encendedor no sé cómo se dice. Pero debería estar en las herramientas, calculo yo, ¿no? Sí. Definitivo. Vamos a ver cómo se dice. Ah, ese es. No. Chisquero de Pedernal. Así se dice. Buah. Era un poco complicado, ¿no? Sí. Tu fogatita. Mirá. Ahí está. Está bien. Qué lindo. Bueno, ¿por qué no vas a pescar un pescadito? No. Va, cuando termines. No te quiero apurar. No, no. Así está bien, pero... Ah, no es cierto. Me falta una cosa. Tú. 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 Como el de antes. Tú, tú. Tú, tú. 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 Ah, ¿tu propia mesa? Tú, tú. Sí. Esto parece más que mi propia mesa un chiquero. No sé, pero parece más un chiquero. ¿Listo? ¿Listo el pollo? Ahora, ¿qué me queda? No lo sé. Así que voy a poner lo último. No, pero... No, pero... Esperen. ¡Ah! ¡Auch! ¡Auch! Bueno, ¿qué dice? Sitio de campamento. Quiere decir algo así. ¿Camps qué? Camp City. Camp City. Camp City. Pero ponele tu nombre. No, ahí es el nombre de tu camping. ¿Para qué no suelen lo mismo? Camp. M-P. M-P. Camp. Camp de campamento, site de sitio. S-I-T. Sitio de campamento. S-A-M-T. Ah, ahí está. S-A-M-T. S-A-M-T, ¿te pusiste? Sí, S-A-M-T. Bueno. Impresionante. Hermoso me ha quedado. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora sí me voy a saludar. A ver. Ponen para que se vea. ¡Eso! A ver y mostrar tu casa. No, casa no. Es un camping. Bueno, me recuerda mucho. Encima llueve. Es como que si Minecraft nos hubiera escuchado. Están inteligentes. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle a la campanita. Vamos a seguir construyendo en arte y diseño de Minecraft. Educación. Y no sé qué. Tenemos muchos desafíos por delante. ¿Qué te gustaría hacer? También hacerme un desafío de construcción. Muy bien. Como el de la casa del árbol. Uh, esa casa te quedó genial. Me encantó lo que hiciste con el tema del ascensor. Ese fue muy original. Bueno. Bueno, el próximo video que te parece si hacemos ese. Casa del árbol. No se pierdan el próximo video. Solamente los suscriptores van a poder ver este video de la casa del árbol. No se lo pierdan porque va a ser la mejor construcción que vieron en siglos. Así que amigos, nos vemos. Chau, chau. Nico Tecñanos. Adiós. Saluda. Chau. ¡Gracias!